Hey buenas a todos aquí WillRez Comentando estamos de vuelta con un nuevo episodio de Apocalipsis Minecraft Que tal Vegetta como estas? Pues muy bien aquí estoy poniendo unas cuantas copitas Ahí lo llevo Le estoy enseñando a Trotuman como se sirve esto Pero si es que Trotuman es muy ordenado Y lo coloca en su sitio Pero que dices si tu eres el que lo esta colocando Willy Madre mía Por cierto de ahora en adelante si quieres dinero Trotuman es el que lo craftea Entonces lo haces aquí y te da moneditas Bueno Trotuman pero que negocio se traes entre manos Nunca mejor dicho Vale esto por aquí Unos cuantos chicles perfecto Bueno bueno hoy Que vamos a hacer hoy? Que no vamos a hacer hoy? Mejor porque acabaríamos antes explicandolo Vale hoy para empezar voy a empezar con un Pues no lo expliques que entonces Con un crafteito Bueno un par de crafteitos para nuestro Triceratops El cual creo que hoy voy a recuperar Como por asi decirlo Su felicidad y me voy a llevar muy bien con el Y lo podrás montar Willy Que va como se ha montado un Triceratops Yo que si como se ha montado algo Que si se puede Era una sorpresa pero bueno veo que ya te lo has aprendido Pues nada cuéntame Lo vas a montar entonces Voy a montar al Triceratops Y os direis ostras vale Ese es mi objetivo evidentemente Ya que hay que lo consigamos Ya sabes que todo puede ocurrir Porque últimamente esta como muy rebelde Le he intentado decir oye que se controla un poco Pero realmente esta rebelde Es la edad del pavo La edad del Triceratops Entonces vamos a hacerle primero una especie de Ehhh Como cosa que cuelga para que Para que juegue con ella Un tronco atado se llama Una cosa que cuelga le vas a hacer? Si 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 es un tronco atado que bueno No se oye muy bien como va a jugar con esto Pero supuestamente juega Tienes algún bloque O algo con lo que Ehhh colocar esto de forma elegante Del techo Ehhh del techo si voy a por piedra Si quieres Ves que esta rompiendo todo Willy compañero Uy chaval Otra vez Si lo tienes que criar bien en corto eh Porque si te esta desmadrando un poco el chaval Vale ahi estamos Estoy flipando tio De verdad eh Eh Willy En la edad compañero No te preocupes Estoy yendo para alla Si hago esto Y lo alto de aqui el Vale el tronco Podra jugar con el Si quiere llega gurujeta Y le parte la jeta Uy mira mira que parece que entra Si entra a jugar Entra a jugar con ello Ahora si Mira mira que contento Este es escrito de contento Nunca lo habia hecho antes Vale 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 Ahi estamos Vale 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 Oye y si esto lo quieres colgar mejor Esta aqui esta en una puerta Esta en una puerta Hombre si lo consigues colgar mejor si Uy pues si 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 no me caigo lo hare Vale Ahi estamos perfecto Vale y con esto supuestamente le va a subir el estado de ánimo Cuando tenga un estado de ánimo muy alto podre montarlo Ahora mismo Uy esta contento Pues aprovecha montalo No creo que me deje la verdad pero bueno Oh Te deja Madre mia Si señor Bueno 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 Estaba y se murió Oye pues esta chica guay no Y lo puedo montar yo a ver Eh creo que eso lo puede su dueño Pero bueno a ver tienes que arreglar con el latigo Claro va a ser eso Wiss Wiss No le des no le des no le des mas que se enfada Vegetta no Vegetta no Vegetta no Vegetta que se va a romper todo Vale 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 que hago que hago toma toma Willy Willy toma toma Willy que 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 Willy Pues que Vegetta que lo estas quemando Vegetta que lo estas quemando Que no lo estoy quemando Ostras Increíble Como lo voy a quemar Ah que mi pechera Ostras mira Willy Lo que te dije eh Me dijiste que de encantamiento no hacia nada Pero si que lo hace Se esta quemando tío se esta quemando Tráeme agua no Pues no tengo Toma Voy Willy 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 toma 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 Que es esto? ¿Agua? Vegetta que se nos quema Ostras Uff Ostras Vale eh no vuelves a acercarte al Triceratops Esta contento aun asi eh esta animado No hombre no esta animado Despues de lo que a pasado Jajajajajaja Vale entonces Esto queda resuelto Nuestro Triceratops queda contento Traeremos una amiguita Vale Oh si? Si 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 en un futuro tendremos una amiguita Porque, si no recuerdas mal, en el camino en el que fuimos a explorar a un sitio al que volveremos en el episodio anterior Que si no habéis visto, debíais de verlo Vamos a ir directos a este punto que se llama épico, ¿vale? Vale Pero antes, antes, vamos a irnos un momento por aquí ¿Vale? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Voy a ir hacia la zona de, digamos que la arqueología Y voy a dejar aquí todos los fósiles que encontramos Para ver si encontramos, digamos que de alguna forma, algún dinosaurio nuevo o un ADN distinto Allá voy Uff Willy Dime Luego me golpeas para comprobar si te quemas Uff, te iba a golpear ahora, pero mejor no Porque, si no, se van a enfadar los... nuestros compañeros Es verdad, es verdad, porque Arturo te metes una paliza que flipas ¿Dónde está mi queridísima Violeta? Ah, no, Violeta estaba ahí fuera Pero mi... ¿Cómo es? ¿Artura? ¿Cómo se llamaba esta? Eh... Violeta y Artemisa Artemisa, que nunca... Artemisa Vale, vamos a hacer una cosa que va a ser El generador no funciona porque yo creo que le falta energía Y aparte que es todo aquí, por ejemplo, metiendo materiales Y resulta que en realidad necesito más energía aún Lo cual significa que para conseguir energía Lo que yo utilizaba era un generador geotérmico Este generador geotérmico Digamos que, eh... se alimenta de lava No tenemos lava, pero vamos a ir rápidamente un momento al Nether a por ella Después volveremos, dejaremos todo aquí funcionando y nos iremos de exploración ¿Qué te parece? Bien, pero necesitemos, eh... pociones de cuerpo higienífugo Efectivamente, por si tenemos un traspies Que no somos de traspieses Pues baja si quieres que ya lo estoy haciendo Voy a dejar por aquí... bueno, tengo muchas cosas en el inventario Pero son todas útiles, es el problema A ver, patinas Bueno, equipaje ¿No seré yo el más efectivo del lugar? Bueno, Willy, claro que sí Pues sí, es verdad, que te voy a decir yo Vale, pues... Willy, esto en breves estará listo y nos vamos al Nether Y luego... En busca del pueblo donde... De los orcos, ¿no? Efectivamente, que supuestamente debería de estar 500 metros en alguna dirección Así que bueno, tienes por aquí cuerpo higienífugo, tres Falta redstone, ¿no? Ah, no, es el de la izquierda, ostras Pues mira, estoy haciendo la izquierda, Willy Izquierda, izquierda, no, ya está, ya está, ya está Ostras, pues que bien, ¿no? Sí, sí, no sabía que a la derecha también había más Pues mira, ahí lo tenemos Deja aquí la experiencia si tienes algo No tengo nada Vale, y ahora comemos Oye, la verdad que esta serie nos está quedando, vamos Que dices... De hecho el otro día lo comentábamos que... Ostras, hay, digamos que otras temporadas que hemos hecho Que por esta altura ya decíamos Uff, no tenemos mucho que hacer Pero es que ahora tenemos tanto que hacer que parece que acabamos de empezar, ¿sabes? Solo nos hemos alejado un pelín de casa Es decir que... Uy Sí, sí, se nota que en cuanto nos separamos un poquito Un poquito de casa, mira todo lo que encontramos Nos queda... Vamos, la vida Más todos los dinosaurios que tendremos más adelante y demás, ¿no? Oye, podrías ir en Triceratops por los sitios Sí, pero ya sabemos lo que pasa, ¿no? Sí, que no es demasiado fuerte No lo son Pero yo quiero un tiradosaurios para que vaya conmigo Pues, te lo conseguiré, eh, de verdad Y lo podré montar El tiradosaurios... Ey, un momento Madre mía, casi da lío Que me vengo sin las... Sin las cámaras para llevarme la lava Así es lo único que voy a hacer es quemarme Por cierto Si quieres esto Para volver luego Ah, muy bien Eh, hay una opción, ¿vale? Uff, ¿qué es? Te cuento En el Nether Bueno, mucha gente sabe que necesitamos... Uy, por aquí no voy a entrar, que si no me teletransporto Hay una opción Que, digamos, no hemos investigado a fondo en Nether todavía Aunque hemos hecho algún que otro episodio de exploración Eh, ¿sabes qué necesitamos? Las cabezas de Wither, necesitamos como a lo mejor Yo necesito como tres o cuatro estrellas del Wither, eh O sea, que imagínate Uff, y yo necesito al menos una Claro, para ir a la otra dimensión, ¿no? Exacto, ajá O sea, que necesitamos, digamos, que sí o sí Un montonazo Voy a llevarme esto, nuestro objetivo va a ser llevarnos Doce, ¿vale? Toda la lava que podamos Aquí tres, vale Perfecto, y perfecto Te voy a dar aquí un poquito de... De estas cantimploras Tengo una idea, Willy Y si yo mientras voy yendo hacia la zona nueva Para cuando salgas directamente tepearte Y seguir por allí Uff ¿No quieres entrar y echar un vistazo? Pues sí, entro contigo Es que si nos teníamos una calavera de Wither estaría bastante bien Que si tiene miedo a ir solo Me lo dice si te acompaño Tengo un poco de miedo, la verdad Pues ya está, no pasa nada, Willy Lo primero es aceptarlo, vale Estamos cerquita, bueno, aquí tengo que hacer unos escalones, eh Esto no puede ser, vale Y entramos, si entramos los dos a la vez pasará algo Pues no No Además esto lo dejaste super bien construido, ¿no? Pues sí, es verdad ¡Poción, poción, poción, poción! Pues sí, es verdad también Vale Me la tomo Vale Estamos super poderosos, ¿no? Mira, mira, un espíritu de Wither Mira, este me va a dar la primera claveza Pues no Buenísima la cabeza Oye, ¿destruimos esto? Pues sí, ¿no? Pues sí, es un por saco muy curioso Hace como demasiado ruido y además que... Sí, sí, que ya tenemos de sobra para que queremos más, ¿sabes? Es decir Sí Y si lo queremos, lo conseguimos en otro sitio Venga, 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 venga Toma por saco, toma por saco Vale, ¿estamos listos? Estamos listos Ostras, como se escucha de alto, ¿no? Sí, sí, bastante de más Vale, eh, nosotros somos hombres de... De acción, ¿no? Hombre, yo nací y me dijeron los doctores Pfff, este niño está hecho para la acción Pues, ¿qué hacemos aquí? Al agua, ¿no? Bueno, a la lava ¡Buena, Willy! Yo soy un hombre de acción Pero que tampoco me sirve de nada bajar, ¿sabes? Más que bañarme contigo Vale, voy a venir por aquí Me estoy llevando toda la lava que puedo Y quiero ver si por aquí abajo hay algo Estoy viendo que aquí, aquí ya hay... ¡Oh! Vale, 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 vale Estoy viendo que aquí hay un panal al lado de casa Al lado de nuestro spawn Vale, ¿y qué quiere decir? Pues que si lo rompemos Nos cargamos la lava y sale obsidiana Ah, pues yo no lo sabía ¡Ostras! Es verdad, es verdad, es verdad Que lo hiciste una vez Sí Vale, vamos a investigar un poquito A ver si encontramos otra dungeon o algo Porque hay templos Y cosas que yo necesito Desde el mod de los dinosaurios Porque aquí hay uno de los dioses Por así decirlo Se llama Anu Y está aquí Anu El culo en castellano Y está en esta dimensión Y nunca hemos llegado a encontrarlo Porque tiene su propio castillo Un templo O sea, es la leche No es en plan la típica estructura putre Si no que es la leche Entonces si encontramos el castillo Pues ya sería un paso Vamos Que nos llevamos Que nos ahorramos Vale Eh, yo voy de que Sigo por aquí Te puedes hacer TP aquí, eh ¿Cómo? Te puedes hacer TP Vale Pues voy para allá Pero antes Si Si quieres me divido Oh He encontrado una zona con sangre Yo también Vale, vale Pero esa zona Ese es tu mod, ¿verdad? Creo que sí Creo que sí Que eso hay que tenerlo en cuenta De hecho Recuerdo Bueno, si había algún que otro mod Bastante peculiar Con el tema de la sangre Que hacía que Que luego se coagulaba, ¿no? ¿Te acuerdas de la temporada anterior? Si, si, si Y tuvimos ¿Cómo se llama esto? Tuvimos como una especie de mini granja ¿Te acuerdas de sangre? Y cosas así Si, un tanque Una piscina Si, si Vale, vale Seguimos por aquí Pero ese mod No lo hemos metido esta vez, eh No, no, esta vez no Eh, ojo Porque estoy viendo una especie de material Que no había visto hasta ahora Y alguien se puede venir De verdad Lo mejor que hemos hecho Estas pociones, eh De verdad Si Yo mientras tanto Estoy investigando He encontrado un barco Pero no sé si lo encontramos ya anteriormente Este barco Bueno, puedes entrar Si Echa un vistazo y de no ser así Te hago TP, ¿vale? Vale ¡Ostras! Huele Dragon Scout ¿Qué? Un dragón del Nether ¿Pero es fuerte? Pues no sé Le escucho Le escucho Aletear Pero no le veo Aquí está Bueno, se parece que no sé que me ha encontrado, ¿no? Sí, sí, sí Pero lo está viendo, ¿no? En lo alto Un momento Voy a poner aquí El Honey Que luego veo que... Que pillo Tío, ¿Dónde está el Dragon Scout? Hay que buscarlo, Willy Un momento Hay que... Oye, me ha desaparecido mi comida, tío ¡Ostras! ¡Claro! Igual puede ser el... El Dragon Scout Que te la quita... Te quita la merienda Sí En el colegio ¡Ostras, tío! Dame un segundo Pero le escuchas el aleteo Ahora sí Eh, ¿no? Yo escucho aletear al dragón por aquí, Willy ¿Dónde estás? A ver... Cierto Me calla el dragón, ¿no? De palos Y no puede subir Yo creo que está abajo, ¿eh? Sí, sí Como que estuviese atrapado, ¿verdad? A ver... Eh... Puede ser... Está alguien enfrente, ¿no? ¿Dónde, Willy? Ah, no, no, no sé No, chaval ¿Pero qué es aquello? Es una planta Como la que envía de veneno Pues que nos tira a fuego Este es el humo Que yo creo que nos dará algo ¿Y en esta zona ¿Dónde estuvimos? ¿Con otro barco, no? No... ¡Hala! Si hay una montaña rusa ¿Una dungeon ahí? Sí, sí, sí Mira, mira Un... Un árbol de glowstone Bueno, 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 tío ¿Dónde leches está el dragón, tío, mi hijo? Yo diría que está arriba, ¿no? Está atrapado ¿Pero dónde? Voy a meterlo aquí Un momento A ver si cojo más perspectiva Lo sigo escuchando Yo diría que está arriba, ¿eh? No, 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 no Vale, voy a subir un momento Es un poco dar palos de ciego aquí, la verdad Pero bueno Igual el palo te lo llevas en cuanto subas, ¿eh? Sí, pero si caigo a la lava no me hago daño Te digo que son ocho minutos, Willy Tampoco te lo escucho, mira Vale, le escucho por arriba, ¿eh? Pero no creo que... Lo que voy a ir a buscar aquí es... Se le va a buscar una aguja en un pajar ¿Vale? Es que tal y como suena parece como que esté aquí Pero no lo está Sí, sí, parece que está a nuestro lado, vaya Suena aquí al lado, pero no hay nada Igual es... Claro, es que es scout Igual que... Uy, igual está en la lava No, no, porque suena como muy por aquí, ¿verdad? Sí, sí, verdad Increíble Increíble esto que... Vamos a probar un... Voy a seguir subiendo un momento Y si no, pues nos vamos Es decir, ya aparecerá el mar No me imagino Sí, 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 sí Es decir... Bueno, nosotros nos estamos intentando luchar contra él, pero... Si es un cobarde Porque igual sabe a los que se enfrenta Sabe Willy también de verdad Madre mía Si está aquí, tiene 50 de vida, el pobre A ver si te veo aquí A ver si te veo aquí Sube, sube Sube, sube Sube, sube Estoy contigo Willy Uh, chaval Se huele la experiencia Se huele, venga Si, este... Además si nos va... Nos va a dar... ¿Construimos? Sí, venga Si va a caer los espalados Ostras Como nosotros Se ha ido, eh, se ha ido Bueno, se ha ido ¡Vamos! Me hago TP Vuelve, vuelve, vuelve Madre mía, oye ¿Por qué lo hace solo 5 daños? Tienes una super espada Tienes mucha armadura, ¿no? Uy, uy, uy Como acaba de pillar Espérate, espérate Hay que matarlo solamente Aquí, exacto Aquí, 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 aquí ¡Vamos! Aquí sí lo podemos matar O sea... 50 de vida significa que De alguna forma Eh... Bueno, ya nos puede dar experiencia, ¿no? ¡Vamos! ¡Vámonos, no! ¡Vámonos! Ahora, macho De que pillase Disculpa que estuviese callado Pero es que no se te escuchaba, Willy Ay, ay, ay Es que hay como... Demasiado ruido Y el ruido satura la... Lo que es la esta Vale, pues nos podemos ir ya Creo que vamos a poner aquí un marcador Creo yo Sí, 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 sí Porque aquí hay que volver Y dedicarle mucho, mucho más tiempo Vale Dime, Willy Esto por aquí Mejor momento Por aquí, por aquí Willy, compañero, ¿me escuchas? Te escucho, te escucho Uff, chaval, vale, vale, vale Qué tranquilidad, macho Llevaba sin escucharte desde el dragón Vale, no, voy a... Voy a colocar aquí un nuevo punto Que es... Dungeon Guardar Cerrar Vale, nos vamos Mira, están luchando dos plantas, Willy Están luchando dos plantas Pero se curan la vida porque se curan con el fuego, creo Ah, no, no, no Es la lucha eterna, chaval Tío, de verdad, eh ¿Tú contando hace ruido? ¿Qué leches? ¡Cajeta, huye! ¿Qué es eso? ¡Huye, huye, huye! ¡Qué sana! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿No me habías dado la bola esa? ¿Cómo? ¿No me habías dado una bola para volver a casa? ¡Y su cama! Que me mata, que me mata, chaval Ostras, chaval ¡Willy! Ostras Eh, no tengo la bola que me has dado, Vegetta Ah, sí, la tengo aquí Vale Esto para mí ¿La usas o la uso yo? Eh, tenemos que usarla a los dos, ¿no? No, si la uso yo te puedes hacer TP Vale, pues venga, pero no, porque te saca de la dimensión Que no me saca, creo, eh Vale, venga, úsala Lo pruebo ¡Hu! Le saco Vale, úsala, Willy Eh, madre mía, Vegetta ¿Ahí estamos? Ojo, ojo Vale Pues si te digo que estoy en una cueva, ¿cómo se te queda el cuerpo? Eh, haz de P Vale Madre mía, lo que parecía ser un día tranquilo Escucha, escucha Mucho mejor Que ahora mismo tenemos 62 niveles de experiencia Yo también tengo 60, eh Pues ya está ¡Hala! ¡Nos ha salido a cuenta! ¡Bajamos! Hombre, más que nada porque he encontrado la lava que quería, vaya Vale, vale, venimos por aquí Ostras, tío Oye Mejor No nos puede salir de asunto A nada que nos movemos Espectacularidad Con bases Es lo que decimos, es decir Teniendo en cuenta que como podemos movernos Relativamente poco por el tema de Crashey Porque hemos estado también mucho tiempo aquí en nuestra zona En el momento en el que salimos un poquito Sí, sí, sí Y porque tenemos grandes proyectos aquí Que todavía esto está... ¿Sabes? Empezando Como quien dice Es que nos queda terminar todas las murallas El campanario El campanario que tiene como Dos hileras construidas Sí, pero bueno En este paso nos comemos las uvas aquí en casa, eh Que no Que ya verás tú, chaval Va a haber un campanario Y la gente va a decir Ostras, chaval No será... Uh Y necesitamos más tanque... Ah, no No Y eso, estaría terminando de acomodar, ¿no? Sí, 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 sí Ahí estamos, ahí estamos Ya está, cero Y... Cero, yo también A ver... Flipo, chaval Tenemos un montonazo de experiencia, eh Sí, esto es ya... Ser gente experimentada como tal Y tengo... Más escamas de dragón Algún día, Willy, me haréis la super armadura de dragón Hombre, pues deberías, ¿vale? Pues si puedes ir yendo hacia la zona de exploración Pues, Willy, tú pides por esa boquita que Vegetta ya lo está haciendo Vale, me voy a ir yendo para allá y yo voy a terminar de hacer un crafteo para, eh... Bueno, voy a ver qué nos han dado, qué nos han dado En verdad estoy aquí, pero porque quiero dejarle los materiales importantes Vale Vale, perfecto, tengo seis, seis Uff, chaval 6, 6, 6, 6 Casualidad Lo dudo, nos falta un dragón más al menos Para que sean siete, ya fliparé Vale Pues me voy, Willy, hacia nuestro futuro destino Vale, esto está aquí, tengo un montonazo de cosillas Vale, necesitamos también gemas de escarabajo, eh Es muy difícil de que nos toquen, pero... Oye, pues todo puede andarse Vale ¿Qué va a ser? Mmm... Voy a aprovechar a coger carbón Sí Y mientras que vayas yendo hacia allá Voy a ir yo en la dirección de nuestro... Nuestra... Hola, un... Hola, hola, esta planta es nueva ¿De qué? Uy, voy a plantar esta planta Bueno, voy a... Igual... Igual es gigante, Willy Puede serlo, puede serlo, porque hay plantas gigantes, eh Como todas las demás que tenemos ahí plantadas, vale Comemos... A un kilómetro está esto Oye, por cierto, igual te puedes traer un teletransporte ¿Puedo? Claro que puedo ¡Puedo, no, no, no! En caso de que encontremos el poblado Ahí lo haremos, perfecto Vale Ahí hemos pensado bien, eh Sí, sí, sí Bueno, deberíamos tener uno a Pueblo Chachi y otro al Pueblo de los Orcos Cierto, cierto Bueno, a ver, el de Pueblo Chachi como tal... Bueno, podemos reubicarlo, eh O sea, a mí es que me hace ilusión Igual en Pueblo Chachi, eh Tú sabes que nos llevamos de allí a Violeta Igual hay algún aldeano más nuevo de estos luchadores ¿Tú crees que se generan o que Violeta es la única que quedaba? Pues es la duda que tengo Pues nada, pues es duda seguida Vale, vale, vale ¿Cómo vas? ¿Cuántos metros? Ostras, ostras, ostras Que hay un caballo que está sufriendo aquí Bueno, pues déjala que sufra Es una cefra Es una cefra Una cefra Una cefra ¿No serás tú el hombre? Porque se llama cefrerina Cefrerina, sí Voy a colocar aquí esto, voy a tapar todo porque estamos liando nuestra nueva estructura Bueno, habla por ti, yo no... Yo no estoy liando nada Voy a coger esto, voy a coger un montón de piedra porque aquí sí que hay liadita Voy a saltar, cuando estés avísame que puedo saltar ya, eh Vale, vale, vale Yo, pues espérate Es decir, hombre, puedes venir si quieres, pero estoy todavía... De camino, como quien dice Vale ¿Te acuerdas que hicimos una atravesa viento de montaña? Si Pues estoy intentando llegar hasta él Vale Oh Vale Dime que lo he conseguido Es que se nos ha inundado lo que viene siendo la zona de excavación Mmm... Ah, por el agua, porque había agua por ahí cerca Pfff, había agua no, es que hay mares Vale A ver si consigo... Oh, pues igual puede ser el lugar perfecto para dinosaurios de agua No, 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 en este caso En este caso que... Pero, pero, para hacer en un futuro Eso sí Los dinosaurios, eh... El... ¿Cómo se llama? La jaula para los dinosaurios de agua Sí Sí que podríamos usar la excavadora esa ¿La anterior que tuvimos? La anterior zona de excavación No, 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 no Colocar una nueva En una zona donde queramos generar los dinosaurios esos Ah, también Sí, sí ¿Sabes? Y hacemos el agujero perfecto con la excavadora Y... Cuando vayamos por la primera capa tiramos agua Para que ya poco a poco No sé si me explico Te explicas Vale Estoy llegando, Willy A 400 metros Estoy llegando al bioma de los dinosaurios salvajes Ostras Ahí sí que flipé, eh Es decir, bueno, es otro mod No son los mismos dinosaurios Porque son un poco más cutrillos Pero... Esos dinosaurios nos dan materiales para hacer cosas guays De hecho tengo Unas placas que son Placas de construcción de dinosaurio Sí Y... Se llaman dinoplacas o dinomadera o algo así Y... Es bastante chulo, la verdad Bueno, pues bien Las usaremos más adelante, digo yo, ¿no? Hombre, claro, para decorar Ahí está Vale, pues me hago TP Creo que esto ya está listo Lo he dejado bastante bien, eh Voy a picar esto yo manualmente A ver que me toca Detrás de esta montaña se encuentra El destino Y el mono Mucho cuidado, que si nos ve no la lía No, no, el mono no nos va a ver Tranquilo Voy para allá ¡Fuu! ¡Fuu! Uy, no me voy a hacer TP Que me he quedado como medio pillado Vale, ya estamos Ahí estamos, perfecto Sígueme, sígueme Cuidado con las caídas, eh Vale, mira, chaval ¿Cómo me conozco esto? Como si fuese la palma de mi hermano Cuidado con las caídas, sí Vale, yo voy, espérate Voy avanzando, que yo voy a quedarme con... Todos los fósiles Con los fósiles Aquí hay un montón además, eh En la superficie Sí, sí, por eso además se ven así a... A simple vista Vale, ya estoy viendo los dinosaurios Bueno, el bioma como tal Y cuidadito, porque aquí... ¡GEMA DE ESCARABAJO! ¿En serio? Sí, sí, sí Hay un 0,01 de conseguir esto Y lo acabo de conseguir ¡CASUALIDAD! ¡Lo dudo! No, no, sí, sí No, 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 no Yo lo dudo Vale, estoy aquí, Willy Vale, me hago TP ¡Madre mía! ¡Qué bien que he hecho! Vale, y aquí a la derecha Está el templo al que vinimos ¿Te acuerdas? Sí Que si no me equivoco Había otro al lado Al otro lado Ah, eso ya Sí, 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 cierto Esto fuera Vale, con mucho cuidado, eh Que por aquí también está el mono Vale, me hago TP Vale ¿Ves el mono? No Pues estaría bien localizarle para no ir para allá Vale, estamos por aquí Vale, lo veo, lo veo, lo veo ¿Ves el árbol gigante ahí al fondo? A ver Justo enfrente de mí ahora mismo ¡Mira el mono, mira el mono, Willy! El mono no le veo Jue, macho Bueno verlo, niño Ahora sí Vale, vale Vale, entonces ¿Nosotros por qué dirección vinimos? Vinimos por ahí detrás Donde pone hogar Vale, aquí enfrente Vale, vamos a bordear por donde estás tú Vamos a por el otro templo Y desde aquí nos quedamos Porque tiene que haber En una dirección Es decir, 500 metros hacia allí O hacia allí O hacia allí O hacia allí Allí no, porque hemos venido nosotros Tiene que haber Lo que nosotros comentamos Que es el pueblo orco El cual nos va a dar misiones De cómo afrontar un montón de cosas Y nos va a dar armaduras especiales Como la armadura te acuerdas del toro y demás Otro bioma, Willy Vale, bordeamos Y otro templo Estoy viendo aquí algo de... ¿Esto qué es? ¿Esto blanquito? ¿Esto blanquito? Nuevo bioma, nuevo bioma Vale ¿El mono? ¿Nos podemos acercar a esa dungeon? Yo no me la jugaría, eh Porque el mono salta Vamos a ir bajo tierra, vale Willy, te la vas a jugar demasiado, creo yo Vale, yo mientras tanto sigo bordeando Por ver si encuentro el pueblo Es que el pueblo está a 500 metros aún, eh 500 metros... Ostras, chaval Willy, flipas, flipas Hay un pozo al vacío ¿En serio? A ver Si te caes mueres para siempre Olo Olo Esto lo habíamos visto ya, ¿no? Eso es como... Son como huesos, sin más Esta zona, yo lo acuerdo yo Es tentador tirarse, pero no Estoy pensando ¿Seguimos por allí, Willy? Yo seguiría 500 metros en alguna dirección Por agotarla, ¿sabes? En plan, porque no esté por ahí Y si está bien, y si no pues... Realmente no Vayamos en la otra dirección en los siguientes episodios Y poco a poco yo creo que lo acabaremos encontrando Porque bueno, hay tres o cuatro direcciones Hay cuatro direcciones, así que... Y una ya la hemos descartado, así que hay tres Efectivamente Madre mía, ¿eh? Aprende matemáticas con VGT y Willy Chas, chas Pero a ver... También puede ser que... Es decir... Puedo estar al noreste, ¿no? ¿Sabes? Eh, si... Lo que tú digas Vale, sigo por aquí, Willy Vale En un momento dado Sospecho que por aquí puede estar el pueblo, ¿eh? A ver... Tengo un palpito Eh, dónde te pones... ¿Cuántos metros te pone que está épico? Vale, épico me pone que está a 385 metros Quitando... Eh, unos cuantos metritos Es decir, 85 Yo creo que 300 metros... Bueno, 200 metros más en esta dirección Ya deberíamos encontrar algo Y claro que aquí tenemos otro boquete al vacío ¿Lo ves aquí a la izquierda mía? Lo veo Cuidadito Vale Es como un torbellino, ¿no? ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Una tablilla! ¡Oh! ¡Qué leches! Madre... ¿Esto de qué motés? ¡Del mío, del mío el traje! ¡Oh! ¡Mira lo que huele a que es una dungeon! ¿Una dungeon de... 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 de vamos? Pon marcador aquí, ¿eh? No, pero lo está viendo que estás ahí parado No, ¿tú estás parado? Vaya, aquí se viene, se viene, se viene, se viene, se viene... ¡Ehhh! ¡Crasito! Y aquí es como... ¡Ostras! ¡Qué bien! Bueno, chicos, pues parece que... que no Es decir, hasta este punto llevamos como 3 o 4 horas intentando entrar y demás No ha sido posible, así que, bueno, hemos encontrado prácticamente de todo en este episodio Espero que os haya encantado Y así agradecemos que votéis el vídeo como siempre Y nos despedimos aquí Y, bueno, mañana con más, ya sabéis, en el canal de Vegetta Donde podréis seguir nuestra aventura A ver qué es ahí en... en esta dirección en la que estamos siguiendo Si encontramos el pueblo o no Y me dio una cosita más Así que, bueno, lo he dicho, chicos Espero que os haya encantado el vídeo Y me despido aquí Un saludo a todos Y adiós